Y tenemos el ganador del próximo sorteo de los hermosos artes de Faberware, 12 piezas hasta tu casa y en esta ocasión se van hasta California, Patricia Manriquez, felicidades! ¿Puedo cocinar por qué? ¡Ah, muy bien! ¡Felicidades Patricia Manriquez! Y si te quieres ganar un juego como estos, nos quedan 3, todo lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, dale click en la campanita y por supuesto estar viendo mis videos, deja un comentario aquí, compártelo en cualquier red social, inclusive en Whatsapp si deseas y ves el próximo video porque estaremos mencionando al próximo ganador, nos quedan 3 juegos más, así que atentos y ahora vamos a ver la receta, sí, bye Jorge, adiós, bye! Estás buscando una deliciosa ensalada super fresca para este verano con frutas, un aderezo así medio agridulce, dulcesón que te va a encantar, bueno no te imaginas, es riquísima con puros ingredientes que tienes en casa y super nutritiva ¿Cómo estás? Bienvenido a mi cocina, me da muchísimo gusto que estés hoy en mi casa cocinando conmigo, vamos a preparar una ensalada, ay, super rica, bien sencilla y ante todo bien nutritiva, te voy a explicar que ingredientes trae y te recuerdo, cualquier persona con estas condiciones puede comer mis recetas y también todas esas mamis que quieren que sus niños coman frutas y verduras, pues este es el lugar indicado, así que suscríbanse en este momento y aquí denle click a la campanita para que cada miércoles que yo tenga recetas nuevas, pues te llegue un aviso a tu celular o a tu correo electrónico y si te interesa este juego de 12 piezas de sartenes que está increíble, inadherente para que lo tengas en tu casita y estés cocinando con él, pues más te vale que le des click a la campanita porque durante todo julio, cada miércoles voy a estar sorteando un juego de sartenes todo lo que tienes que hacer es dejar un comentario aquí abajo, compartir este video, por supuesto suscribirte a mi canal, dale click en la campanita y si quieres seguirme en Instagram, Facebook, Twitter, sígueme en otras redes sociales para que tengas más oportunidades de ganar, así que manos a la obra con la receta. Me fascina en el verano los colores que nos aporta la naturaleza, recuerda que la naturaleza es súper sabia y lo que está en temporada, lo que está económico es lo que tu cuerpo necesita para irse nutriendo, así que tengo por aquí espinacas, miren ya están lavaditas, están las puras hojas de las espinacas, para los que viven en Estados Unidos es bien fácil encontrarlas, ya te las venden así en las bolsas listas, pueden utilizar las baby spinach que se ven súper bonitas y los que salen a países de América Latina, nomás recuerden si darle una buena enjuagadita para que vengan sin tierra, vamos a utilizar cebolla morada que le da un color increíble y delicioso además, así que todo lo que hice fue cortarla en tiras y la voy a agregar en mi ensalada, miren nomás que delicia, tengo por aquí fresas que combinan perfecto los colores y el sabor con las espinacas, con la cebollita morada y ahorita vamos a hacer un aderezo de naranja que ni se imagina naranja con miel, queda riquísimo, así que simplemente enjuagué muy bien mis fresas, las lavé bien y las corté en tiras y así ya agregamos nuestra ensalada súper rápido, voy a poner mi ensalada aguacatito que es una grasa saludable y miren qué delicia además de que le da una textura deliciosa y color a la ensalada, vamos colocando por ahí aguacate lo corté en cuadritos y lo voy a colocar, también lo puedes colocar en tiritas como se tenga más sencillo los voy a separar porque vienen un poco pegados, eso y vamos a agregarle proteína a esta ensalada voy a agregarle queso feta, puedes utilizar queso fresco, queso de cabra, a mí me fascina el queso feta le da un sabor súper especial y mira nomás, dime si no está increíble, todo este colorido ya sé qué hace, te está haciendo agua a la boca y bueno, te voy a enseñar el secreto de la ensalada que va a ser un aderezo maravilloso tengo por aquí naranja, por supuesto que depende de la cantidad de ensalada, la cantidad de ingredientes que vas a utilizar, yo voy a utilizar el jugo de una naranja que realmente me va a dar yo creo que si mucho, un cuarto de taza de naranja, lo voy a colocar aquí, ahí va, que importa que se vayan los pelitos de la naranja voy a colocar tres cucharadas de vinagre balsámico, si no tienes puedes utilizar el vinagre que tengas en casa el más usual es el de manzana, por lo general en todas las casas hay vinagre blanco o de manzana el balsámico está hecho de vino, es delicioso, lo utilizan muchísimo para la comida italiana y le da un sabor increíble a todo, cuidado porque el balsámico si tiene calorías nosotros son muy bajos en calorías, el balsámico si porque tiene un poco de azúcar por la fermentación de las uvas y ahí va tengo aquí aceite de olivo, le puse tres cucharadas de aceite de olivo virgen tengo por aquí un poquito de pimienta, le voy a agregar, una vez que lo tenga listo lo voy a agregar un poco de sal para ver qué tanta le hace falta y esto es una cucharada de miel de abeja mezcla súper bien todo aderezo, prueba para ver si le hace falta sal, yo por lo general nunca le pongo está maravilloso, te va a fascinar con la miel y la naranja, le da un sabor exquisito el mío no necesita sal, no le voy a agregar, ya está aquí mi ensalada y te voy a enseñar algo el aderezo no se pone hasta que vayas a servir la ensalada, si eres nuevo en la cocina y no sabes eso, ten cuidado, si se lo pones ahorita a la hora en que la sirvas van a estar así todas las espinacas muertas, muy tristes y se te va a guardar todo y se va a servir un poquita entonces es bien importante ya a la hora que te la vayas a comer o a la hora que la vayas a servir ya le pones el aderezo, mira nomás que cosa tan maravillosa, feliz verano así que vamos a servir nuestra ensalada para los que están buscando más recetas saludables recuerden que ya está mi recetario a la venta otra vez está en lasrecetasdelaora.com lo pueden encontrar, más de 100 recetas saludables divididas en desayunos, comida, cena cada receta trae su fotografía, además del contenido calórico viene un poco sobre nuestra historia, toda la familia como youtubers fotos exclusivas de nuestra vida, además de algunas frases de neurolingüística y ejercicios que les van a ayudar a continuar con su alimentación saludable dividido en desayuno, comida y cena, así que busquen en el recetario las recetas de Laura en mi página de internet y bueno pues yo los despido porque a mí ya me dio hambre esta ensalada tan maravillosa y ya está, así que saca la visita el abril de la vida